Un cordial saludo a los estimables amigos y amigas de Aclarando Conceptos en este gran canal TVX y a partir de mañana en Facebook y Youtube en la sección de Aclarando Conceptos en ambos. El artículo 102 de nuestra constitución política es claro al afirmar que se garantiza la libertad económica en lo que no se oponga al interés social y luego continúa el Estado que protejará la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de esta al mayor número de habitantes del país. Y el 103 también de la constitución confirma se garantiza el derecho a la propiedad privada en función social. Eso indica claramente que tanto un sistema que pretenda anular la propiedad privada como también otro que trata de evitar el compromiso social y concentra el capital en pocas manos son inconstitucionales. De esa forma el comunismo socialismo absoluto y el neoliberalismo capitalismo salvaje son esencialmente inconstitucionales. El comunismo prácticamente desapareció y tan solo Corea del Norte lo practica. El resto de naciones que quedan de ese comunismo histórico se han dedicado a mezclar grandes dosis de capitalismo combinando sistemas. El neoliberalismo sin embargo continúa y si bien las naciones originalmente capitalistas contemplaran un aparataje gubernamental de profunda asistencia social y con medidas complementares socialistas las naciones que no han madurado todavía y que se han quedado ancladas en el feudalismo propagan a diestra y siniestra que la asistencia social es despilfarro. El efecto resultante salta a la vista los ricos más ricos y los pobres más pobres. El estribillo de excusas como sofisma útil tiene una base cierta pero una aplicación nefasta. El uso del consejo del AOC gran filósofo chino más vale enseñarle a pescar a un individuo que regalarle pescado es un ejemplo. Así los gobiernos neoliberales del mundo sobre todo aplicados en países en proceso de retroceso evitan la ayuda social pero tampoco se les enseña y educa al pueblo. E incluso a los pocos que saben pescar se les destruye o minimiza negándole las leyes proteccionistas de las grandes empresas. Se las dan a las grandes pero no a ellos. Si bien lo de pescar es un ejemplo únicamente porque refrán se refiere como un ejemplo para toda la actividad empresarial no solamente la pesca podemos tomar el ejemplo de nuestro país en esa actividad de la pesca. Nunca se le enseñó al pueblo a pescar incluso a los pescadores artesanales se les dio un trato preferencial pero negativo. Cuando el fobial se impuso la línea aérea monopólica vendida recientemente a un consorcio mucho más grande se les generó el fobial a la gasolina de avión justificando que no usaba la red vial. Pero la gasolina de los lancheros artesanales sí se los cobraron por muchos años cuando tampoco utilizaban la red vial. Se les mantuvo el fobial en dos gobiernos de arena injustamente. Nosotros hicimos varios programas declarando conceptos denunciando esto. Tal vez por eso no me quieren. Hasta que al fin con el gobierno anterior del FMLN se les quitó el fobial. Un impuesto que la línea aérea nunca pagó. En general la posición equilibrada debe ser se le debe enseñar al pueblo educarlo y colaborar en que tenga un empleo digno o que instale una pequeña empresa y que esté exitoso con ella pero mientras tanto se le debe subsidiar. El estudio es un proceso. Si se empieza ya tardará varios años. Para tener éxito se necesita más tiempo incluso que un periodo municipal de tres años. incluso tal vez dos periodos. En Nuevo Cuscatlán por ejemplo se le enseña a toda la juventud estudiosa e incluso adultos mayores becas universitarias para todos desde el inicio hasta el final de la carrera. Cualquiera que escojan en la universidad que quieran y también aparte de eso clases de karate danza inglés música orquesta sinfónica cocina artesanías etcétera etcétera pero mientras tanto la ayuda social. clínica atención y medicamento a las 24 horas del día a los 365 días del año canasta familiar recreación ayuda a la tercera edad etcétera. el 16 de enero de 1992 hace 22 años infracción se firmaron los acuerdos de paz esta es una fecha histórica y trascendental en la historia de nuestro país donde se dieron los primeros pasos para una paz duradera paz con justicia que falta que encontrar esa paz tiene que luego buscarse encontrarse fortificarse y consolidarse el fin del conflicto armado y la apertura democrático política fueron dos triunfos espectaculares sin embargo mucho tiene que hacerse para encontrar la paz verdadera una paz que se encuentre sostenida por cuatro pilares fundamentales justicia que escasea en nuestro medio libertad verdad igualdad y basado según la premisa fundamental el amor o la solidaridad a nuestros semejantes algo se ha hecho pero falta mucho que hacer todavía y sobre todo no volver al pasado y perder el inicio del cambio logrado hasta ahora y que tanto costó todo principio cuesta y a eso se le llama romper el hielo o en física vencer la tensión superficial de los líquidos lo que sigue ya puesto adecuadamente sigue fácil su camino también puede darse retroceso sobre todo ahora que estamos empezando al cambio y volver al origen y peor aún esto es así aún en la naturaleza todo tiende a volver a sus orígenes o hacia la costumbre histórica que lo hace una ley natural y que incluso lo incorpora a su genética ya insumpronta viene como impulso en los seres humanos o como instinto en los animales o como tendencia en las plantas los minerales y lo cósmico macrocosmos y microcosmos se guían por las leyes inmutables fijadas por el creador para cambiar se necesita un esfuerzo y para que valga la pena tiene que ser un cambio para mejorar estamos ahora en el cruce de caminos estamos bien o estamos mal si estamos bien y lo bien para las mayorías el mantenimiento del estatus quo que es el resultado final de aciertos mantenerlo se vuelve indispensable y el cambio si procede en ese caso se rechaza o se minimiza o se controla pero si estamos mal entonces tenemos que cambiar y mejorar nuestro país entonces el cambio se vuelve indispensable no nos queda otro camino porque si estamos mal que realmente lo que nos pasa no podemos continuar así en la realidad no solo somos un país subdesarrollado sino que históricamente nuestra tendencia ha sido el retroceso al menos para la mayoría de la población el proceso de la colonización y la conquista significó despojar a los vencidos de sus propiedades su honor y su riqueza y luego con tantos paradigmas repetitivos negativos de su autoestima luego se dictó que una gota de esa sangre india o de los africanos que vinieron luego para el cultivo del añil y se volvieron esclavos y purificaba toda la sangre pura no importando el porcentaje aunque fuera mayoritario de sangre española incorporada en la mezcla los individuos con solo tener una gota de sangre no europea eran considerados de razas inferiores así que la gran mayoría quedó marginada se les despojó de su propiedad privada de todo en muchos casos y de casi todo en otros pero se les dejó pequeñas extensiones colectivas de tierra las tierras comunales los ejidos municipales para que sobrevivieran todo evoluciona hasta el universo quedarse estático es antinatural y significa la muerte cuyo equivalente a las cosas inanimadas es la destrucción en 1885 la codicia de los nuevos conquistadores o mejor dicho de sus herederos decidieron quedarse con toda la tierra disponible y crearon otro paradigma el progreso del país depende de la privatización de esas tierras comunales ya que como están así en comunas no producían mucho porque era solo una economía de subsistencia si para eso se dejaron para que los pobres subsistieran pero se privatizó quitándole la tierra comunitaria a las comunidades a las tierras comunales y ejidos municipales se incorporó hasta la tierra baldía y hasta los arriates y plazas secundarias no quedó tierra alguna sobrante el salvadoreño más pobre indígenas sometidos y mestizos no ladinos protestó pero no se les hizo caso se quedaron sin tierra propia y sin tierras colectivas pero tenían trabajo asalariado aunque mal pagado pero trabajo al fin sin embargo con la crisis de 1929 1930 la gran depresión de los Estados Unidos que desembocó en una crisis fuerte del café el trabajo escaseó y la mayoría se fue quedando sin trabajo y en su lugar y sin tierras claro está y en su lugar apareció el hambre no el comer mal que ya era tradición sino el no comer nada los líderes fueron recibidos por el presidente Arturo Araujo un gran presidente quien le garantizó devolver los ejidos y tierras comunales en 1932 en diciembre de 1931 el grupo dominante preparó el golpe de estado y se buscó al general Maximiliano Hernández Martínez al cual financiaron con la condición de que reprimera violentamente al levantamiento campesino que se presuponía que se daría y así fue hasta las nuevas ametralladoras que habían sido compradas sugerentemente para ello fueron estrenadas y ahí se dio la masacre campesina de 1932 que no era un levantamiento comunista y ni siquiera había sido planificado un movimiento comunista incipiente de algunas decenas de miembros los apoyó con manifiestos de ayuda intelectual pero nada más la mayoría jóvenes universitarios progresistas y la lucha fue desigual machetes palos y piedras versus fusiles y ametralladoras en un programa anterior declarando conceptos que los estudiosos de la historia pueden pedir al 25354800 nos referimos a la masacre campesina con mayor extensión esa masacre la peor de la historia de América Latina desde 1932 al finalizar la masacre unos meses después se decretó la prohibición de nueva entrada de negros chinos y árabes a los comúnmente llamados turcos el poder criollo se consolidaba con el partido propatria el representativo de la derecha en estos tiempos que luego se consolidó en alianza con los militares de esa forma si queremos hacer un análisis de la situación actual tenemos que insistir que el estatus quo actual no depende de 20 ni de 30 años sino que de 500 años desde la conquista con mayor énfasis en 200 años desde la independencia y más aún desde hace 82 años desde 1932 que marcó el inicio de la historia contemporánea salvadoreña en 1992 hubo un pequeño cambio el cambio de la apertura democrática política los partidos de derecha han ido cambiando de nombre considerándolo solo desde 1932 porque debemos profundizar en la historia pasada pero vamos al tiempo presente 1932 propatria Prud después en la caída de Martínez y luego de Castañeda Castro Prud el viejo PCN y hoy Arena el problema de los tiempos presentes en El Salvador no es más bien la falta de progreso porque no podemos negarlo lo ha habido aunque falta más sino que la distribución del mismo grandes ciudades urbanizadas y con servicio casi completo y zona rural abandonada y pequeños cantones más abandonados todavía y caceríos olvidados aunque nos aunque nos convenga no se puede continuar pensando únicamente en proteger a una élite que vive en el primer mundo pero la amplia mayoría de la población algunos viven en el tercer mundo aunque un gran porcentaje viven en el cuarto incluso los hay y yo he ido a verlos en las comunidades cuando los kiwanis visitamos los cantones más atrasados para ayudarles los hay y son comunes que viven en el quinto mundo en donde Haití Somalia Burundi etcétera son ejemplos comparativos como el gran maestro Mahatma Gandhi decía en el mundo hay suficiente riqueza para satisfacer las necesidades de todos pero no para satisfacer la codicia de alguno es indispensable de algunos es indispensable apostarle a la salud y a la educación y a la satisfacción de las necesidades básicas de todos primero en la ayuda y asistencia social y luego con el desarrollo económico que promueve el empleo total justo y bien remunerado y el fomento de la educación para todos ya es tiempo que moderemos la codicia no la ambición medida y ordenada que es bueno para superarse sino que esa codicia que es la ambición desmedida ya Montesquieu aclaraba un hombre no es desgraciado por tener ambición sino que cuando es devorado por ella la injusticia hundea en nuestro suelo y el trato diferente entre personas diferentes es sumamente notorio esa es la principal injusticia llamo a un señor Romero San Romero para los que nos gusta llamarlo así y también para que lo oigan los que no les gusta decía la justicia es como una serpiente que muerde con facilidad a los pies de los descalzos y esto es así si el cambio sigue y no se detiene ni retrocede las negatividades de nuestro país y de nuestro pueblo pueden transmutarse la fuerza de los problemas puede ser la fuerza de las soluciones dicho de manera religiosa transformar nuestros pecados en virtudes con la misma intensidad pero en sentido contrario somos tierra de pasión y de pasiones no las sometamos ni las eliminemos te haré imposible canalicemoslas somos egoístas y nuestros círculos sentimentales de estrecho pensemos en que país le daremos a nuestros hijos y nietos si seguimos así acaso podremos vivir así en él y si la respuesta es sí viviremos con tranquilidad y felicidad somos religiosos como multiplicaremos los talentos que Dios nos dio que entregaremos cuando estemos ante la presencia de Dios y seguiremos insistiendo ante Dios que tenemos fe que acaso la fe sin obras que la comprueben vale algo somos políticos partidarios que país gobernaremos podrá acaso gobernarse somos empresarios como nos desenvolveremos en un mundo cada vez más globalizado y competitivo inmersos en un país caótico y emproblemado que nosotros hemos colaborado en arruinar somos patriotas en que lugar pondremos a nuestro querido país en el concierto de las naciones somos responsables ante las generaciones futuras de la clase de país que le entregaremos somos responsables ante Dios y ante la patria de nuestro comportamiento individual el cual sumado nos da la conciencia colectiva el mensaje que cada uno cambie o al menos trata de cambiar positivamente y que el cambio continúe en quien nos dirigen este es el momento preciso del cruce de caminos de cualquier gobierno de cambio en el cruce de caminos no se puede ser indiferente o tomamos un camino o el otro la impunidad no puede continuar y la ley tiene que aplicarse a todos y todavía empezando por los más fuertes no solo a los más débiles por otro lado es aplaudible seguir favoreciendo a las clases más desposeídas y a los ciudadanos más pobres en los hechos no solamente palabras incluyendo medidas de apoyo en el nuevo gobierno a la clase media los que tenemos más debemos y ahí me incluyo de pagar más y tener un cuantitativo mayor grado de solidaridad humana hay que recordar que tenemos que trabajar para esta vida pero también para la otra y si tenemos suficiente y superarnos más es una ambición permitida para qué exagerar siguiendo y acumulando más y más y más no importante usar razonamientos y procedimientos oscuros con el gran exceso de riqueza que logremos que nos llevaremos en la otra vida el dinero no sirve de nada solo nuestras obras buenas que hicimos en esta tenemos que buscar el equilibrio Dios no quiere a los avaros ni a los codiciosos como tampoco quieren a los que a los que dilapidan su fortuna ni tampoco a los flojos que no se esfuerzan y son tibios de corazón muchas gracias que no se esfuerzan no se esfuerzan no se esfuerzan Gracias.